Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Notia Sport. Javier le reclama a su madre. Le dice que Lisandro es un monstruo, con mente perversa por haberle dañado la vida y todo con el consentimiento suyo. Esta le da un fuerte bofetón y lo manda a callar. Mientras Renata y Darío tienen una conversación. Este le dice que ella es una gran persona y de las muy pocas que conoce. Ella le contesta que no sabe mentir. Al instante Natalia y Ariadna hablan refiriéndose a la escena que están viviendo Renata con Darío. Natalia dice, míralos, tan sonrientes, se ven directo a los ojos. Las dos se dirigen a donde ellos. Ariadna le pregunta que si están muy ocupados. Natalia se va. Pero Ariadna le pregunta a Darío que tanto hablaban con esa trepadura. ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios. Hasta pronto.